En fast tracking, sin moverle una sola coma a la iniciativa que venía de la Cámara de Diputados, los senadores de Morena y sus aliados le pusieron fin a los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Como era de esperarse, la mayoría criticó estos supuestos privilegios para magistrados, jueces, ministros, ministras de la Corte y garantizaron que las prestaciones de los trabajadores de base del Poder Judicial y en general, la mayoría de los 55 mil trabajadores que tiene este Poder Judicial de la Federación, pues dice que no van a ser tocadas esas prestaciones que están en los fideicomisos, eso dice el oficialismo. Pero en medio de la votación hubo sorpresas, ya que dos morenistas votaron en contra de esta medida y pidieron respetar la Constitución y la división de poderes, la autonomía. de cada uno de los tres poderes de la Unión, le vamos a decir de quién se trata y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este martes por la tarde las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos en el Senado de la República avalaron vía Fast Track la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, la minuta pasó al Pleno para su análisis, discusión y eventual aprobación, lo cual va a suceder. Regresará a la Cámara de Diputados, luego al Poder Ejecutivo y después a su promulgación. Ya estando en el Pleno, los senadores de oposición alzaron la voz para defender al Poder Judicial, a los trabajadores de este Poder de la Unión, quienes a decir de los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se verán afectados por la eliminación de estos fideicomisos. Hoy tenemos que combatir la propuesta de la bancada de Morena que busca extinguir, como lo saben, 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial y obviamente reasignar estos recursos de los trabajadores a la Tesorería de la Federación, porque es una venganza que vulnera el derecho de la justicia que tenemos todos los mexicanos. Aquí hemos escuchado muchas de las argumentaciones que no tienen sustento. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana cinco mil pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores, se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado. Primero, que no se está hablando de privilegios como se dijo aquí, que no se está hablando de las casas de las o de los ministros como se ha venido sosteniendo, que no se está hablando de los vehículos de una clase privilegiada, se está hablando de trabajadoras y trabajadores. Si se pone en riesgo el nuevo modelo de justicia, que si se tocan los derechos de las y los trabajadores, votemos compañeros, compañeras en contra y establezcamos una nueva ruta, una nueva ruta para una reforma al Poder Judicial, producto del diálogo entre poderes, no de revanchas, no al plan C, sigamos construyendo una república plural y democrática. Mientras que en Morena los legisladores, más allá de presentar argumentos para eliminar los fideicomisos, enlistaron todas las ocasiones en las que a su consideración el Poder Judicial agravió al pueblo de México, así lo explicaron. La Corte limitó a 10 salarios mínimos la pensión de trabajadores de transición bajo el régimen de 1973. ¿Qué dijo la Corte? O sea, para los trabajadores en general de México les limitan sus pensiones. Ah, qué chistosos los de la Corte. Pero para los trabajadores, los funcionarios de la Corte, todo, todo el tipo de apoyos y todas las pensiones que sean ilimitadas. Ahora resulta que hay una derecha preocupada por los derechos cuando guardaron silencio en 2009, cuando dejaron a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sin trabajo en la calle. Entonces, ¿no gritaban arriba Calderón? Calderón fueron cómplices cuando aprobaron la mal llamada reforma educativa que arrancaba la estabilidad laboral a dos millones de maestras y maestros de México. Sin embargo, hubo dos morenistas, ya le decía, que se revelaron en contra de la extinción de estos fideicomisos o que no están de acuerdo en que se pasen a la Tesorería de la Federación. Se trata ni más ni menos que de la exsecretaria de Gobernación y ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero, quien pidió que se defienda la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y Alejandro Rojas Díaz Durán, también muy cercano a Ricardo Monreal, quienes pidieron respetar la Constitución. Estas fueron sus palabras. Yo milito en Morena y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, estamos violando la Constitución, porque la política no está por encima ni de la Constitución, ni de la verdad, ni de la ley. Ninguna estrategia política está supeditada a que nosotros violemos la Constitución. Vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración. Hoy vengo a defender a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ante la posible eliminación de algunos de los fideicomisos que representan parte de sus conquistas laborales. Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituperios. Bueno, pues muy enérgica la exsecretaria de Gobernación de la 4T, senadora por Morena y ministra en Retiro, Olga Sánchez Cordero. Y tal y como lo adelantaron, Sánchez Cordero y Alejandro Rojas Díaz Durán votaron en contra de extinguir estos 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, pues no fueron los suficientes votos para que no pasara la iniciativa o la minuta que provenía de la Cámara de Diputados. Y se votó con... y se pasó más bien con 67 votos a favor y 49 en contra. Esta iniciativa fue aprobada y enviada al gobierno federal. Ya fue enviada más bien al Ejecutivo. No regresó a la Cámara de Diputados porque no le hicieron modificaciones a esta minuta que les enviaron de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Entonces, ya sólo quedará que el Ejecutivo lo envíe a su promulgación, que se publique todo esto en el diario oficial y pues sea una realidad. Vendrán las impugnaciones y las acciones de inconstitucionalidad presentadas precisamente en la Suprema Corte de Justicia. Por lo pronto, los trabajadores del Poder Judicial podrían extender el paro de labores hasta el 15 de noviembre. De acuerdo con la vocera del gremio, Patricia Aguayo, el 70% del personal ha pedido prolongar este paro nacional. La decisión está siendo analizada y este miércoles se dará a conocer el posicionamiento. Pues como se preveía, pasó en el Senado de la República también esta iniciativa en contra de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que las narrativas están básicamente en 2.1, que son privilegios de altos funcionarios del Poder Judicial, de jueces, magistrados, consejeros, ministros, ministras, para remodelaciones de sus casas, para choferes, para alimentación, viajes, etcétera. Digamos, todo esto que le llama el presidente López Obrador privilegios, que está completamente fuera de lo que considera una vida austera, sobre todo de funcionarios públicos o de políticos, de funcionarios públicos, que es el caso de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Esta es la narrativa del gobierno, de la 4T, de Morena, del presidente López Obrador. Y la otra es que son fideicomisos, que no ahorros o guardaditos, como se les conoce también a los fideicomisos, pero que han sido aportaciones de los trabajadores, es decir, aportaciones de su salario y de sus prestaciones para que después puedan utilizarse estos recursos, por ejemplo, para su retiro, para el dinero que tienen en su retiro, para cosas extraordinarias, por ejemplo, imagínense ahora que le van a recortar también al Poder Judicial de la Federación Presupuesto Federal. El próximo año se habla de 13 mil millones de pesos, pues a lo mejor algunos jueces o juezas tendrán que requerir seguridad, seguridad privada, porque la seguridad se las ofrece hoy el gobierno federal, pero probablemente por los recursos al presupuesto ya no puedan estarlos cuidando a los jueces y juezas y entonces tendrán que contratar a una seguridad privada. Podría salir ese recurso de los fideicomisos. En fin, esa es la otra narrativa, que no son privilegios, son recursos para los trabajadores, los 55 mil que integran el Poder Judicial de la Federación y para el retiro y para sus prestaciones, como cualquier trabajador tiene derecho a sus prestaciones. Esas son las dos narrativas por las que caminan este tema del Poder Judicial. Pero de fondo, como ya le decía ayer y le hemos dicho muchas veces, pues tiene que ver con el tema político electoral, porque tanto el presidente López Obrador, lo ha dicho Claudia Sheinbaum también, lo han dicho los de Morena, quieren cambiar la Corte por completo, que la Corte no se elija como se elija actualmente. El presidente propone a los ministros de la Corte, al Senado, y en estas ternas el Senado pues elige a uno y así el presidente ya eligió a cuatro de los ministros de la Corte, pero pues al parecer ya cuando llegaron a la Corte, pues hicieron lo que tenían que hacer, que es ser independientes, autónomos y que regirse y regirse por la ley, por lo que dice la Constitución, no por lo que quería el presidente López Obrador, ni su gobierno, ni la 4T, ni nada, pero por supuesto que esto no le gustó al presidente. Y ahora quieren hacer esta reforma. El presidente la quiere sacar antes de que termine su gobierno, que termina el 30 de septiembre, quiere sacar esta reforma al Poder Judicial en septiembre, una vez que ya transcurrieron las elecciones del próximo año, las elecciones de junio, y a ver cómo queda conformado el Congreso, pero lo que quiere el presidente es una mayoría calificada, que le permita cambiar la Constitución en su último mes de gobierno y dejarle al nuevo gobierno, si es de Morena, pues la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces esa va a ser finalmente la bandera política electoral del presidente con respecto a lo que se va a votar el próximo año, en términos de las votaciones del Congreso, por ejemplo. Se requiere un poder legislativo con mayorías para el oficialismo, para Morena, si es que se mantiene en el poder el próximo año, para poder pasar estas reformas. Entonces, de aquí hasta junio, que sean las elecciones del 2024, veremos esta lucha, este agravio, esta descalificación en contra del Poder Judicial, porque para ellos, para la 4T, significarán votos en el 2024.